Me siento muy contento porque todos los machalilienses, como soy también yo, están para apoyarme en todo en la fiesta. Se busca presidente, este año tenemos a Don Guixto presidente, y todo el comité que me acompaña estamos para hacer la fiesta. El pueblo de Machalilla estará para, lo ayuda para hacer la fiesta. ¿En estos momentos ustedes han venido de una profesión? Sí, recién venimos de la profesión del mar, y ahora a las 5 de la tarde tenemos una profesión de Buenavista, de Buenavista a Quiamachalilla, con las 13 virgens que están ahí también. Esta noche tenemos un baile público que va a venir una orquesta de Santa Elena, y un DJ de Puerto Rico tenemos también, el DJ. Y la banda de Jipijapa, los Anzules. ¿Junior Anzules? No sé si será la revolución, se está perdiendo, porque año a año, cuando ustedes mismos conocían, nosotros los contratábamos ustedes para que quisieran firmar unos videos, y muy bien lo firmaba bastante gente. Los barcos llenos de gente, yo no sé ahorita, porque ya no va poco la gente, yo no sé qué es lo que pasa. Sí, esperando de que pronto quizás nos apoyen para continuar siempre, años a años, para celebrar nuestra, de la fiesta de nuestra Madre Santísima. Yo creo que, como siempre, a veces, pues, este, quizás momentos que, no sé, de pronto, se está perdiendo la devoción, quizás. ¿Qué pone siempre a la gente? ¿Para el próximo año? Que para el próximo año, pues bueno, quizás haya un cambio para que la gente, no sé cómo incentivar a la gente, como para que siempre apoyándolo para la procesión de nuestra Madre Santísima. ¿Cuál es el programa que tienen previsto para hoy día? Creo que va a haber una regata de talla. Sí, van a participar. El juego de Atletón. Aquí los moradores de aquí, en nuestra parroquia.